Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos la más reciente canción de la cantante colombiana Shakira que contó con la colaboración del productor argentino Bizarrap, es todo un éxito mundial, tan solo en YouTube por el momento la tiradera. Ahora, Music Saison número 53 lleva más de 124 millones de reproducciones, en medio del éxito de esta canción que es una clara bulla de Shakira a su expareja Gerald Piqué, el artista Bizarrap no ha pasado desapercibido. Gonzalo Julián Conde más conocido como Bizarrap es un joven argentino de 24 años que es productor y DJ argentino y en parte el responsable del más reciente éxito musical de Shakira. Y más allá del éxito que ha tenido junto a Shakira por su más reciente canción Bizarrap, quien también se ha ganado gran popularidad gracias a sus sesiones musicales en YouTube, este tiene acostumbrados a sus seguidores a no dejarse ver claramente su rostro, pues generalmente utiliza gafas de sol y gorras en sus presentaciones o para grabar las sesiones musicales. Nunca fue necesario que yo muestre mi cara para que le vaya bien al producto que yo hago, dijo el productor en su momento. Por lo tanto, hay quienes se han preguntado cómo es el aspecto real del artista argentino sin gafas ni gorra. Es así como en redes sociales se viralizaron unas imágenes en donde se aprecia el DJ sin estos elementos, tal como se ve a continuación. Vale mencionar que Bizarrap nació en Ramos Mejía, Argentina, tiene 24 años y lleva varios años en medio de la escena del rap, el freestyle y el hip hop. En el año 2008 empezó a sonar en las batallas de Frizzlet Line, locales en Argentina, cuando los raperos enfrentaban sus rimas sobre plazas o tarimas. Los beatles de Bizarrap acompañaban las noches de canto e improvisación. Allí, el productor se codió con los más altos exponentes del rap y el trap argentino. Frizzlet Line, locales en Argentina, locales en Argentina, en Argentina, en Argentina, en Argentina, en Argentina.